¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, 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 dale! ¡Ale, a la boca la pima! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Papatea! ¡Adiós, venimos! ¡Adiós, venimos! ¡Venimos a darle, Sobe! ¡Venimos a patear Sobe! ¡Venimos a patear Sobe, que vos sabés! ¡Adiós! con una a la hora va a entrar, dale suy, suy, suy voy seguida, seguida a la hora va a entrar, dale 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 a la hora va a entrar, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para el primer parque! ¡Adelante! 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 ¡Adelante, por el trabajo! ¡Portrálaga! ¡El depósito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fue repito! Estás pañando, eh. ¡Fue repito! ¡Fue repito! ¡Fue repito! ¡Fue repito! ¡Dale, a las tres, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Bupi! ¡Dale, dale! ¡Ahora va a salir! ¡Dale, dale! ¡Bien, Bupi! 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 ¡Bien, Bupi ¿Cómo viene? ¡Sí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Susa! ¡Bien! 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 ¡La cara! ¡Bien! 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 ¡Cuidado, Susa! ¡Bien! 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 Gracias.